Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar estas fotos de... nuevamente les voy a hablar del Galaxy Upgrade Optimus Prime de Siege World for Cybertron figura que me gustaría mucho adquirir y que además es una de mis favoritas de esa línea, Siege World for Cybertron y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes porque ahora les voy a mostrar imágenes de que dicen que este Optimus es compatible con otros Optimus de otras líneas y bueno, sin más que decir vamos a mencionar aquello bueno, acá podemos ver a este Optimus junto con el trailer, el acoplado del Optimus de World for Cybertron Airrise bueno, aquí podemos ver que está junto con Helicóptero 2 y Excavadora 3 de Energon acá podemos verlo junto con Fuego 1 también de Energon bueno, acá podemos ver que a su alrededor están las figuras de... o sea, los vehículos de... los vehículos del Optimus de Energon y bueno, acá podemos ver... acá podemos ver en el trailer que prestó de su contraparte de Airrise podemos ver que... que está con Helicóptero 2 bueno, acá podemos ver los modos robot junto con los vehículos ya antes mencionados bueno, y acá podemos ver que tiene un diálogo que dice hay Summon Omega Sentinel que bueno, Summon no sé qué significará lo voy a buscar en el traductor y bueno, acá podemos verlo con... acá podemos verlo con este repintado de Omega Supreme de Energon de hecho... ah, sí... de hecho, este se llama... este repintado se llama Omega Sentinel y acá podemos verlo junto a Optimus y a los vehículos del Optimus de Energon bueno, acá podemos verlo... a punto de combinarse con esta... con la mencionada figura Omega Sentinel bueno, acá podemos verlo combinado con la figura de Omega Sentinel y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao